Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy es martes 27 de octubre del 2020, ¿sale? Y vamos a iniciar una nueva clase. Entonces, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita de español. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahí, mis amores? Yo quiero que nos ubiquemos en esta hojita. ¿Sale, vale? ¿Ya la vieron? Muy bien. Entonces, nos vamos a ubicar aquí. ¿Y qué podemos observar? ¿Qué podemos observar? Que hay varios animalitos, ¿ya vieron? Y muchos de ellos nosotros lo conocemos. ¿Cómo es el gatito? ¿Cómo es el pajarito? ¿Cómo es el conejito? ¿Cómo es el perrito? Entonces, mis amores, ya que ya vimos estos animalitos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros con una línea, con las líneas que ustedes quieran, ya que ya las vimos, vamos a unirlo con el que se identifica cada animalito, con lo que se identifica el animalito o con lo que le gusta. Por ejemplo, vamos a ver, este es un perrito, lo vamos a colorear bien bonito y ahora vamos a ver de este lado, ¿Con qué imágenes se identifica? ¿Qué se identifica con el perrito? ¿Una zanahoria? No, ¿verdad? Esto no come el perrito. ¿Con una jaula? No, ¿verdad? Aquí no vive el perrito. ¿Con un estambre? Probablemente, porque luego juegan con él, pero tampoco es. Entonces, va a ser con un huesito, ¿sale? Entonces, va a ser con el huesito. Y ahora, vamos a tomar nosotros nuestra crayola del color que sea y lo vamos a unir con una línea, con la línea que ustedes quieran. Por ejemplo, yo lo voy a unir con una línea, ¿cómo se llamará? Con una línea curva, ¿sale, mis amores? Y ahora, pero no se olviden que tenemos que ir coloreando el perrito. Bueno, y ahora, después, vamos a ver el conejito. ¿El conejito qué come, mis amores? ¿Con qué se identifica de las imágenes que están aquí? Recuerden que lo tenemos que ir coloreando, ¿vale? ¿Con qué se identifica el conejito? ¿Qué come el conejito? ¡Ah, muy bien! ¿Será la zanahoria? Sí, claro, es la zanahoria. Y ahora, yo voy a hacer otra línea, pero la voy a hacer con otro color. ¿Sale, vale, mis amores? Entonces, voy a hacer una línea recta. ¿Sale? ¿Ya vieron? Muy bien, y así le vamos a ir haciendo con los demás animalitos. Y recuerden, tenemos que ir haciendo diferentes líneas, ya que ya vimos algunas. Y también las tenemos que hacer de diferentes colores. Pero recuerden que nosotros tenemos que identificar qué es lo que comen o dónde viven los animalitos. ¿Sale, mis amores? Entonces, vamos a ir viendo cómo queda.